Ser de Morena es trabajar para la gente. El ser de Morena, pues es ser de izquierda. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. No zigzaguear. La gente no vota por Morena por Morena, vota por Morena por López Obrador. A mí me tocó ver los camiones y cómo les pagaban a la gente 500 pesos para ir a votar. Y decir, ¿esto es Morena? ¿Qué es esto? Vinieron muchos acarreados que trajeron no sé de dónde. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con ya sabes quién. Pues no estamos de acuerdo con todos estos procesos que se han realizado por parte de Mario Delgado. Aparte hay mucho chapulín ya en el partido. Y ahora todo mundo quiere estar en el partido que está gobernando. El partido tiene que tener gente auténtica. Gente que realmente haya aceptado lo que es esta filosofía de la Guardia de la Formación. Tenemos candidatos y representantes de Morena que son absolutamente impresentables. Hay amigos que le hablan al otro y le dicen, oye, acabo de matar a un cabrón. ¿Qué hago? Vente, ayúdame. ¿Y qué significa triunfar en 2024? ¿De veras continuidad en el proyecto de transformación? ¿Profundización del proyecto de transformación? ¿O estancamiento y regresión? ¿Qué hago? Vente, ayúdame. No te gallret, ayúdame. ¿Por qué falta Chart NEW y regresión? how.